La información más relevante de la inclusión a personas con discapacidad en Baja California Sur. Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Juntos por la Discapacidad. Queremos agradecerte por todo el apoyo que nos brindas ahí en casita y a través de las redes sociales. Este 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante en México, por lo que este programa estará dedicado a todos los estudiantes. Y para iniciar, el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad ofrece opciones educativas para las personas con alguna discapacidad que quieran concluir sus estudios de preparatoria. Acompáñame a escuchar la siguiente cápsula. Soy la licenciada Dulce Ábrela Trasviña Rosa, soy coordinadora del CAED. CAED es el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Es un bachillerato abierto, exclusivamente para las personas con discapacidad. Tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, como tenemos alumnos de diferentes edades, les podemos manejar el trabajo en línea presencial, pero son asesorías. O sea, previamente se les da un trabajo en casa, se les está monitoreando y si tienen alguna duda más extensa, se organizan círculos de estudio para poder disipar esas dudas y poderlos encaminar y que estén más preparados para la hora que les llegue el examen de las asignaturas que han asignado llevar en el primer módulo. Entonces, la inscripción es en cualquier momento. Nada más es la cuestión de disposición y de que quieran continuar con sus estudios. Ellos pueden llegar, dejan los documentos, sea de alta en la plataforma federal y ellos les generan la matrícula. Y al ya generar la matrícula, nosotros les informamos y les informamos las fechas para la solicitud de exámenes. No tiene un límite de edad. Saliendo de la secundaria, ellos pueden inscribirse. Y, por ejemplo, tenemos un alumno de 69 años, este, cuarenta y tantos, cincuenta, de dieciséis. Entonces, no hay un límite. Simplemente con que quieran, este, seguir estudiando. Tenemos un calendario para la solicitud de exámenes que lo manda la federación. Entonces, nosotros informamos a los alumnos. Miren, este se va a abrir el calendario. Ellos tienen un margen para pagar y entregarnos el voucher. Estamos ubicados en el CBT-62 por el área del estacionamiento. Está el logotipo afuera con todos los requisitos y eso. Nos pueden llamar también. El 321-64 es nuestra línea. Estamos de 4 a 7, 7 y media en atención. Y, pues, sería nada más invitarlos a que se acerquen. Si tienen alguna duda, pueden llamar, pueden acercarse. Nosotros le brindamos la información. Este, les, hay muchos miedos que tienen porque piensan que no van a poder. Pero aquí realmente hay quienes han terminado muy, en muy breve su preparatoria. Hay otros que les ha costado un poquito más. Pero entendemos que es el ritmo y el estilo de aprendizaje de Kaono. Y basada su discapacidad, pero tratamos de hacérselo lo más llevadero, ¿no? Y para que no haya frustraciones, no se sientan en miedo y desistan de seguir llevando a la conclusión de sus estudios. La Universidad Autónoma de Baja California Sur aplica su propio programa de inclusión. ¿Sabías esto? Acompáñame a la siguiente información. Soy María Amanda Urbán Dominguez, responsable del programa de inclusión de la UAS. Dentro de la universidad tenemos la visión de responsabilidad social universitaria. Y una de las bases de la responsabilidad social universitaria es la inclusión para todas las personas. Una población muy importante que estaba un poco olvidada eran las personas con discapacidad y las personas neurodivergentes. Se tenían los datos del alumnado que ponía que tenía algún tipo de discapacidad, pero no se hacía realmente mucho con los datos. Hace cinco años empezamos con el programa de inclusión, que tiene como objetivo justamente brindar la equidad de oportunidades a todo el alumnado. Tenemos diferentes servicios para ellos y ellas. Tenemos el apoyo psicoemocional, como yo como psicóloga clínica, que tengo especialidad en personas con discapacidad y personas neurodivergentes, y les brindo terapia psicológica, enfocada sobre todo a sus factores de resiliencia que le ayudan a una mejor adaptación a su situación de vida. Y también pues hacemos pláticas de sensibilización, cursos alumnados, a profesorado y a personal administrativo. También estamos en constante comunicación con planeación para ver la cuestión de la arquitectura, que también es muy importante como para el alumnado. Revista la cuestión de las rampas, que las cosas sean accesibles. Y también estamos en trabajo en equipo con el equipo de tecnologías inclusivas. Entonces, todos estos servicios están totalmente abiertos para el alumnado. También el alumnado libremente puede ir a programas de inclusión y dar sus ideas. De hecho, tenemos servicios sociales de alumnado con discapacidad y neurodivergencia que se puede acercar y ser parte del programa. Entonces, ellos están participando siempre abiertamente en sus ideas, necesidades y nosotros, yo estoy para escucharlos y escucharlas siempre que sea necesario. Continuando con el Día del Estudiante, el CONALEP Plante en La Paz tomó un taller de sensibilización por parte del ICIPS. Acompáñame a escuchar la experiencia de estos jóvenes. Mi nombre es Vanessa Angelic Sánchez Morales y soy estudiante de CONALEP Plante el 19 en La Paz. Esta experiencia me pareció muy bonita y todo el recorrido me pareció diferente. Nunca había hecho algo así. Me pareció muy bonita porque nos pusimos en el lugar y en los zapatos de personas con discapacidad. Y eso me pareció increíble por también las experiencias que cuentan mis compañeros que tuvieron dificultad, que no se pueden imaginar cómo las personas pueden durar tantos años así, cómo están acostumbrados a que esto, pues lo hicimos nosotros tres horas y estuvimos llorando casi ahí, ¿no? Y pues me pareció una experiencia muy bonita y está bueno. Yo creo que el trato hacia las personas con discapacidad, la verdad yo desconocía mucho de todo eso, de todo literal y me quedo y me llevo todo, con todo lo que veo y me llevo y me quedo pues muy agradecida porque me funcionó bastante, que no tenía ni idea. Yo creo que todos deberíamos, por lo menos una vez, tomar este curso, todos, para así pues ponernos más en los zapatos de los demás y entenderlos y empatizar y aprender a empatizar también con ellos. Ok, buenos días. Mi nombre es Martín Salgado. Soy de la preparatoria Conalep, curso del sexto grado en alimentos y bebida. La verdad a mí me pareció pues un tema bastante interesante y pues algo que hace llegar a tomar conciencia sobre las cosas que puede llegar a hacer el ser humano. A veces podemos llegar a ser muy egoístas, como lo pude llegar a ver, pues de que podemos llegar a hacer las cosas nomás por hacerlas y simplemente tener un objetivo egoísta para uno mismo. Entonces me ha parecido algo muy bueno, todo lo que estuvimos viendo, las cuestiones de andar en la silla de ruedas, de pues ahora sí vivir la experiencia de no ver, no poder caminar y poder ver estas instalaciones y saber que están adaptadas para las personas con discapacidad. Me parece muy bien y espero y siga creciendo y va a llegar el municipio a tener las instalaciones que se requieren para las personas que lo necesiten y me pareció muy bien. La intención de este programa es ofrecer información acerca de las distintas discapacidades, por lo que hoy te platicaremos acerca de las personas de talla baja. Acompáñame con la siguiente información. Hoy les vamos a hablar de las personas de talla baja. El 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Talla Baja. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera persona de talla baja todo aquel individuo cuya estatura esté por debajo de los 1.30 metros de altura. La talla baja consiste en una alteración ósea de origen cromosómico caracterizada porque todos los huesos largos están acortados simétricamente. La chondroplasia es el tipo más común de talla baja, antes más conocida como enanismo, pero de acuerdo con el vocabulario inclusivo ya no debe utilizarse esta palabra. La causa de la chondroplasia es la mutación espontánea de un gen llamado FGFR3. Existen dos tipos de talla baja. Proporcionada, que significa que todas las partes del cuerpo son pequeñas y tienen el mismo grado proporcional entre el torso y las extremidades. Y desproporcionado, cuando el torso del cuerpo tiene diferente longitud a las extremidades. La chondroplasia es la causa más común de talla baja de tipo desproporcionado. Aproximadamente el 80% de las personas con chondroplasia nace de padres de estatura promedio. Existen ciertos rasgos característicos que puede presentar una persona con chondroplasia, los cuales son pies en arco, disminución en el tono muscular, estatura baja, curvaturas en la columna vertebral, así como estrechamiento. Algunos de los efectos en la salud y en la vida social son es que la chondroplasia viene acompañada de otros trastornos. Por ejemplo, el síndrome de Turner, la hidrocefalia, el síndrome de apnea nocturna del sueño, arqueo de piernas, aumento de peso y estenosis del conducto vertebral. Según estudios, existen más de 250 condiciones médicas que causan la talla baja. Entre algunas están la disfunción de la hormona del crecimiento, hipocondroplasia, el síndrome de Ellis Van Kribbel, la mucopolisacaridosis, que es el síndrome de morquio, desnutrición, el síndrome de Turner, la osteogénesis imperfecta y la chondroplasia. Esperando les sirva la información. Gracias. Y como en otros programas anteriores, ya te hemos compartido acerca de personas con discapacidad sobresaliente. En esta ocasión te quiero compartir acerca de Nelson Nett, un cantante. Acompáñame a escuchar un poco más sobre él. Nelson Nett David Lapinto, conocido como Nelson Nett o el pequeño gigante de la canción, fue un cantautor y músico brasileño. Es ampliamente considerado una de las voces más potentes de Brasil y uno de los intérpretes de bolero, música romántica y cristiana más importantes e influyentes a nivel mundial, con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo. Sus padres y sus seis hermanos eran de estatura promedio. Y Nelson nació con el tamaño de un bebé promedio. Pero a los seis meses fue diagnosticado con displasia y acondroplasia. Su estatura máxima fue de 1 metro 12 centímetros. A los cinco años, sus padres, viendo sus aptitudes para la canción, lo llevaron a las audiciones de la radioeducadora Laborista, consagrándolo como una pequeña celebridad para el auditorio. Hizo su primera aparición a los 14 años en la televisión de su natal Brasil, comenzando así su carrera. A los 16 años, la cadena televisiva le ofreció ser el principal conductor en un programa que se llamó Gente, el tamaño no importa. Ganó el concurso Un cantante por un millón. Y cuando menos se lo esperaba, apareció en Sao Paulo, para presentarse en la discoteca de la Chacriña. Su estilo musical comprendía las baladas románticas, bolero, y todo lo que concierne a la música romántica. En la década de los 70 se presentó en Nueva York, en el Madison Square Garden, y en el Salón Mega Eventos de México. Internacionalmente, fue el primer artista de América Latina en vender un millón de discos en Estados Unidos, con el éxito Happy Birthday, My Darling, en 1974. También enriqueció los archivos de las discográficas internacionales de Copacabana, Polygram, Polydor, Emy y Philips, entre otras. Se retiró de la música popular, vendiendo a lo largo de su carrera 50 millones de discos en todo el mundo, que lo hicieron merecedor del título El Pequeño Gigante de la Canción. Ned murió el 5 de enero de 2014 en el hospital, donde se encontraba ingresado por complicaciones de una grave neumonía, problemas respiratorios y una infección en la vejiga. Tenía 66 años. ¡No te vayas! ¡Regresamos con muchísima más información! Se llevará a cabo el Cuarto Foro Nacional de Institutos y Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, que se realizará el día 7 de junio en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Con la participación de los Institutos de Inclusión para Personas con Discapacidad de diferentes estados de la República y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias por continuar en Juntos por la Discapacidad. En el segundo bloque te traemos una anécdota muy emotiva en donde el niño Ángel Antonio Flores, de 11 años, con una discapacidad motriz, tenía un sueño y su sueño era cantar en la hora del rancho y conocer a su conductor favorito, Sergio Avilés. ¿Quieres saber si se cumplió este sueño? Acompáñame a escuchar la siguiente historia. En su historia de vida, Ángel Antonio Flores, un niño de 11 años con discapacidad motriz, comentó a Juntos por la Discapacidad que su sueño más grande era cantar en la hora del rancho y conocer a su conductor favorito, Sergio Avilés. Nos dimos a la tarea de buscar la realización de su sueño por lo que nos trasladamos a su casa para llevarlo a cumplir su sueño. Soy Omar Uriel, soy chofer del ICIP y vamos por Ángel Antonio. Así fue que llegamos a su casa. En su hogar fuimos recibidos amablemente por su familia y por él. En el traslado, el encuentro con su sueño dio muestras de gran felicidad. Platicamos más sobre su vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio López Orozco. Soy el papá de Ángel. Ahorita pues vamos en el transcurso al programa que lo invitaron a lo que es la hora del rancho participar. Por el momento me siento algo nervioso porque no sé en realidad cómo ya anteriormente había participado en otros programas, pero realmente él es una persona muy hiperactiva, bastante amiguera y pues se distrae muy fácil. Pero lo que le encanta a él es el canto y nosotros tratamos de pues darle la prioridad a lo que él pueda y quiera. Simplemente se prestó la ocasión y pues aquí andamos con él. Y pues nada, simplemente apoyarlo. Hola, buenos días. Soy Alma Yasmín Flores Martínez, mamá de Ángel Antonio López Flores, de 11 años. Esta vez pues fue invitado, gracias a Dios, al programa de la hora del rancho con Sergio Avilés. Le estarían cumpliendo uno de sus sueños porque ya tenía rato pidiendo va a venir al programa. Entonces, pues vamos a cumplirle su sueño. Sí me siento un poco nerviosa porque de repente aquí pues mi amigo se pone un poquito nervioso con tanta gente y de repente se le traba la lengua un poco, pero dice que le va a echar ganas y no, no va a haber empanadas. Entonces, aquí vamos para echarle ganas y pues esperando un poco de porras de parte de sus amiguitos de la escuela, maestros y pues quien pueda asistir, qué bueno y pues se les dará las gracias por su apoyo y quien pueda verlo por la transmisión también sería de gran ayuda y apoyo para mi niño. Muchas gracias. Pues feliz, gracias a Dios. Este, ya nos invitaron a la hora del rancho y voy a cantar la puerta en ellas también. Ahorita vamos a ir a cantarles. Y pues gracias por el apoyo, ¿verdad? No, no le voy a decir que no. Este, porque me van a operar, lo tuve. Y entonces, de los ojos. Saludo para mi tata que nos está viendo por ahí en la televisión. Ahorita. De la Colombia, de la Colombia, venta de noviembre. Sí, entonces, para mi abuela también, porque luego se siente. O sea, también, saludo para mi tata Shona que nos está viendo también. Y ahorita qué bueno que lo pudo ver porque, de hecho, tiene una operación en los ojos en octubre. Y que haya pasado en estas fechas lo del viaje. Conocerlo. Bastante. Sí. Y ya me estaba preguntando por los médicos que es quién va a ir. Y todo esto para que le haya pasado. Es como que un sueño para él porque, de hecho, él no se pierde nunca en los programas. Y yo, cuando mi esposa me comentó de eso, de que me dijo, oye, es que me invitaron a la barrancha. Y yo, ¿en serio? Sí, que la invitaron a la barrancha. Y me dice, sí. Ah, entonces, eso vinieron la vez pasada. Y no, pues, yo trabajo de noche por cuestiones del niño porque mi esposa ya no lo puede cargar. Entonces, yo, en lo que es, este, moverlo a todos lados, que el baño, bañarlo, que se tenga que mover de algún lado, siempre tengo que estar para él en el día, pues. Principalmente por eso trabajo de noche. Entonces, cuando no tenemos nada que hacer, yo, pues, llego y de plano me desconecto. Y ya me dice, cuando mi esposa me va para algo, ya sabes qué, este, para tal hora o tal, tiene que ser algo, ya. Ahí estoy para él. Y este, pues, hasta ahorita es la única forma en la que nos hemos acomodado con él porque, pues, no hay de otra. Cuando llegaron al lugar donde se realiza la hora del rancho, el niño Ángel Antonio tuvo la oportunidad de conocer a su conductor favorito, Sergio Aviles, en persona y convivir por unos momentos. Ok, no, pues, para nosotros como la hora del rancho y un servidor Sergio Aviles y todo el equipo, para nosotros es un gusto abrir las puertas también para las personas con discapacidad. Es un programa que es de inclusión para todas las personas y que pueden participar en el programa de la hora del rancho. Es un placer tenerlos aquí en el programa en vivo desde La Paz, Baja, California Sur. Muchísimas gracias y saludos. Al llegar al escenario de la hora del rancho, disfrutó con sus padres y abuelos del gran ambiente que se genera en este popular y famoso programa. No perdieron la oportunidad de bailar, cantar junto a todo el público y convivir con los asistentes. Por fin había llegado el momento de cantar como había sido el sueño de Ángel Antonio. ¡Ya está cerrada! ¡Cuántos mandados! ¡U! ¡Eh! 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 ¡Pero la puerta no se ha encantado! ¡Para poder mantenerme! ¡Pero la puerta no se ha encantado! Aposo 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 Correcto Estás esperando ¿Eh? ¿Quieres? ¿Quieres? Si yo te quiero La cuarta negra Sale sobrando ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! No te lo haré ¡Eso! Si se amara La cuarta negra ¡La cuarta negra Ya les cerraron ¡Salud pa' el viajant! Pero la puerta no está culpable ¿Cuánto se pasó mal? ¿Algo para él? Que tú por dentro estés llorando ¿Me quieres? ¿Quieres? Yo te quiero La puerta de ellos ¡Sales los ojos! ¡Fuértele aplauso para Ángel Antonio López! Ángel Antonio López ¿Cómo andas Ángel? Pues bien, gracias a Dios ¡Eso! Pide el aplauso a tu público ¡Fuértele aplauso! Y lo hizo con toda su energía y entusiasmo El público disfrutó de ese gran momento junto al niño y su familia Estando en el escenario, el niño aprovechó para cumplir su deseo y tomarse una foto con Sergio Aviles ¿El evento del programa? Del evento del programa, pues ¡Eso! No, pues qué bueno que te guste ¡Ganas de conocernos, eh! ¡Ah, muchísimas gracias Ángel! Aquí estamos Ya nos saludamos hace rato Oye Ángel, pero no nos tomaron foto Pero no, no, no nos tomamos foto Nada va Póngase acá Ahorita me voy a poner allá, ¿cómo no? A ver ¿Quién va a tomar la foto? Perla Ahora sí, estamos con la foto, mira Su sueño fue cumplido Gracias a todos los que participaron para que se hiciera realidad Al Centro Estatal de Radio y Televisión A la Hora del Rancho y su conductor Y al Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Por haber realizado el sueño de Ángel Antonio Muchas gracias por habernos acompañado en Juntos por la Discapacidad En la pantalla te estarán apareciendo nuestros contactos Por si tienes algún comentario o sugerencia Pero también si tienes algún proyecto en beneficio de la comunidad con discapacidad Nos escuchamos en la siguiente misión Hasta la próxima La información más relevante de la inclusión a personas con discapacidad en Baja California Sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!